Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricua, el canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Mire, usted me consigue en Facebook e Instagram como Papelones Boricua y le puede dar follow, like y aquí en YouTube active la campanita cuando se suscriba porque es totalmente gratis y así le avisa cada vez que suba un video. Bueno, vamos a la noticia y aquí estamos. Mire, esto yo no sé, da gracias, no sé, es una noticia que encontré un poco graciosa pero a la vez también la encontré como que pues si no querían hacer nada pues para qué entonces lo publican. Pues mire, resulta que un señor de algunos sesenta y pico años de edad pues fue a un restaurante en Carolina, se comió un mofongo con camarones y pues dijo que se levantó y se fue alegadamente a fumar pero no fue a fumar, se fue sin pagar y esta es la imagen del señor, ¿verdad? La mesera pues confió que era un caballero bastante mayor y pues de algunos sesenta y pico de edad, él pues se fue sin pagar, ¿verdad? Y la gerencia de ese lugar dice que las cámaras de seguridad grabaron todo y pues la gerencia hizo una publicación en el que decía que hoy durante la tarde nos visitó un caballero que ordenó un mofongo con camarones, una porción de man posteado y una bebida. El caballero se comió la comida, dejó un poquito en el plato, no se lo comió todo, le dice a la mesera tráeme un flan de coco que voy afuera a fumarme un cigarrillo y regreso. Y pues ya ustedes saben que el caballero nunca regresó. La mesera confió que era una persona mayor y pues dijo como que pues este señor pues no se va a ir ni nada por el estilo. Lo encontró una persona honesta y seria pero se le fue, ¿verdad? Bueno, ellos pues vieron las cámaras y se percataron que hizo el aguaje de fumar. Observó también en el video, se observa a la mesera que se distrajo en el postre y pues el don se fue. Él está grabado claramente ya que cuentan con 16 cámaras de alta definición, pero no quisieron exponer el rostro del caballero y usted ve ahí como lo taparon por respeto a la familia y desconocen si tiene alguna condición. Saben la tablilla del automóvil, ellos pueden reclamar, pero le van a dar el mofongo como regalo de padres, si es que es papá o si no, de cumpleaños. Y también sigue diciendo que Dios nos sigue bendiciendo y ojalá no tenga problemas en otro lugar con este comportamiento, informó el restaurante. Así que ya usted ve, el hombre dijo, espérate, yo tengo hambre, veo aquí, voy a comerme un mofonguito, camarones, y cuando vaya a tomarme, a comerme un postrecito, espero que venga la mesera y la engaño con que me voy a fumar un cigarrillito y ahí es que me voy a jullir cuando ella vaya a buscar el postre. ¿Qué opina de esto? Déjemelo en los comentarios porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.